Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te la tenía que ver. Muy buenas tardes, mi gente, y seguimos disfrutando de este viernes. Wow, acabamos de terminar el Cosway, y aquí tuve a dos mujeres súper, súper inteligentes, bellas, profesionales. Me encanta, me encanta muchísimo compartir con ellas. Fue una tarde bien, bien grata. Y ahora estás con las tardes, el show de las tardes de Tasca y Mejía, ¿verdad? O sea, conmigo otra vez. You're stuck with me. Ok, hoy viernes voy a decir esto, toda la semana la pasé súper enferma, creo que ustedes no lo notaron, pero hoy que ya siento más sanidad, hoy ando tremenda, pero no ando sola. Y es que ahorita está aquí ya en el set conmigo una persona que quiero muchísimo, y vamos a compartir en esta tarde, porque es una tarde pícara, así que si nos estás viendo, tenés que compartir esto, porque la gringa que anda aquí al lado, we are about to tear this down. Vamos a tener un buen tiempo. Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Estoy súper, súper bien. Me encanta tenerte aquí, Ana. Gracias, gracias por tenerme. Sos una de mis seres humanos favoritas, hemos sido amigas por ya algunos que, ¿como un año? ¿Something like that? Sí, casi, sí, un poquito más, yo creo. Un poquito más, un poquito más. Hemos cuidado la amistad y todavía la mantenemos, pero Ana, contame, ¿de dónde sos? De Honduras, mi familia de Honduras. ¿So come baleadas? Oh, me encantan las baleadas, pero lo único que no lo como con carne, solo con mantequilla, frijoles, huevo y aguacate. ¿Baja gringada, entonces? Un poquitito, no mucho, no mucho, no, la carne no me gusta, pero lo demás yo lo como, plátanos, huevo. ¿Cuál es tu plato favorito? Ay, los tacos, los taquitos hondureños. Sí, me encantan. Son de los más ricos. Mira, sabes que ayer nos comimos un pollo con tajadas, un pollo chico. Yo vi, yo vi. Pero me lo sintieron con guineo verde y yo soy seispeña, a mí me gusta el plátano maduro. Pero fue bueno, fue muy bueno. Fue muy bueno. Lo sé, fue muy bueno, fue muy bueno. Fue increíble. Ana, contame un poquito de voz y qué es lo que haces en este momento. Ok, yo trabajo para el oficina de maravillosa. So, caso parejas, casamos todos los días, de lunes a viernes, estamos abiertos desde las 10 a 4 de la tarde. Puede venir con su licencia, puede tener una boda chiquita, íntima, si ustedes quieren eso, también está viable. O si quieren planear una boda grande, también hacemos eso. Y ya te puse, ya te tienes un nombre. No, todavía no tengo nombre. No sé qué. La doctora Bodas con ustedes. No sé, no sé. We have to make up a name, something like that. Something. Like, yeah, no sé. No sé, ni tengo ni la menor idea que escoger. Es interesante. Because I'm going to tell you this. En este momento, lo que haces, crees que es difícil. ¿Cuántas parejas casan a la semana o al mes? No, a la semana casamos por lo menos, digamos, ahorita estamos un poquito lento porque es después de Navidad y todo eso. Pero ahorita en febrero es cuando empieza a llegar más gente. So, casamos más o menos a la semana como 10 parejas. Ok. So, llegan regularmente. Hay parejas que solo llegan y firmamos la licencia. Hay otras parejas que deciden tener una ceremonia chiquita, íntima, con familia. Y hay otras que quieren una boda más grande. So, eso toma un poquito más tiempo. Y es más bonito porque se disfruta. Déjame te pregunto algo. Pero mira, vos sabes de que el divorcio ahorita is on the rising, right? Ok, so, vos, el otro día que estabas hablando de que lo que haces, estaba Rocío aquí, estoy yo, I mean, somos divorciadas, te quedamos viendo weird. Y todas que nada que ver, pero el matrimonio, like, no, no. El amor es de ellos. Pero vos luchando, pero vos luchaste por el matrimonio. Me encanta. Sí, 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 mi mamá y mi papá todavía están casados. Tienen casi 43 años de estar casados. Eso es hermoso. Yo, you know, yo, yo, I can appreciate that. Eso es hermoso. Y así crecí. Yo te aprecio. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Las jefas se van. Un besito, manejen con cuidado. Porque ahorita es tráfico. Ana, contame esto. ¿Sos romántica? Sí. Yo soy romántica. Sí, 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 sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que, cómo te gusta que te enamores? Tell me, tell me. Mira, a mí me gusta que pongan bastante pensamiento en lo que ellos hagan. Ok. Puede ser un detallito chiquito. Es que los hombres no piensan. Sí, es que no, yo sé que no. Pero el detalle, hasta el detalle más chiquito. No, no toma bastante para, you know, para ganar tu corazón. Sí, I mean, no. Tiene que hacer, poner, tener, hacer mucho trabajo. Ok, ok. Pero pueden ser detalles chiquitos. Pueden ser detalles chiquitos que marcan la diferencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo cuáles? Digamos, a mí me gusta alguien que pone atención. Ok. So, digamos, si yo en la semana hice algo, o digo yo, oh, tengo que hacer tal y tal cosa. Alguien que me diga, oh, ¿te acordás? Tienes que hacer aquello. O cómo te fue la reunión. O cómo me fue. Sí, alguien que esté así encima, y no preguntando, ¿cómo te fue tu día? ¿Cómo te fue la escuela? ¿Verdad? Cosas así chiquitas que normales. La comunicación. O sea, comunicación. Porque si estás hablando con una persona con la intención de tener una relación, de tener algo, pues, of course. Y más como amigas, ¿no? Sí. También creo que eso como amigas, pues, también va. Sí. Es funny. ¿Sabes que una de las cosas que a mí me gusta? Bueno, porque soy mamá soltera de tres, vos sos mamá soltera de uno. Ok. Bueno, el ser mamá soltera de tres, como que cambia nuestro juego. El ser mamá soltera cambia nuestro juego completamente. Sí. Sí. Y a mí lo que me impresiona, bueno, he descubierto, más adelante vamos a estar hablando del lenguaje del amor. He descubierto que mi lenguaje del amor es quality time, que es tiempo de calidad. Sí. Ok. Y physical touch, el toque físico. Ok. Entonces, como yo hago esto, es bien difícil, porque literalmente quality time es que estemos mirando una película. Es decir, que estemos pasando tiempo de calidad. Y physical touch, el mejor ejemplo es de los tacos. Agárrame como a un taco. Like, que haya este toque corporal. Y yo necesito eso para sentirme amada. So, a mí, el mensaje de texto no me hace. Sí. No, es que no es, es so impersonable. Like, ¿qué pensás de eso ahora? Los textos. So, yo no puedo leer, like, yo no puedo leer, you know, the body language. El lenguaje corporal. Personas, sí, de cuando me están mandando un texto, digamos, me pueden estar mandando un texto bonito y yo lo puedo agarrar mal porque tal vez no usaron las palabras correctas. Exacto. O, verdad, ya, yo creo que el texto para mí no, no sirve. No, no, es, es conveniente para cierto tiempo, pero tiene que haber una combinación. Hay que, texto cuando uno no puede hablar, pero ya, últimamente tiene que hablar uno porque solo así se puede entender bien. Tenés, cuidado, tenés razón. Yo necesito pasar tiempo con la persona y necesito ese toque físico. Ese, el saber que están presentes. Ese, that's my two big ones y lo sé. Um, pero es, es, en este, en esta era, ya estamos en el 2020. Creo que todo es texto. Yes. Y el bien dice, porque son los problemas que quieren arreglar el mensaje de texto o por un WhatsApp. Y es lo más horrible. Sí. Pero, el ser mamá soltera, lo que me dice es esto. Ok. Y estar soltera por tanto tiempo, literal, los primeros meses, yo respeto que la persona esté invirtiendo su tiempo en mí. Y me encanta conocerlo. Ah, pero en realidad, a los seis meses es cuando yo ya empiezo a contar si vas a estar en mi vida. Sí. Dependiendo a lo que tú haces, no a lo que tú dices. Correcto. Ok, como esta semana. Si estaba enferma, ¿qué es lo que uno espera? Como mujer, hey, um, ¿cómo estás? Llevar una sopa. Sopa, sí, sopa. Y es que nuestros amigos y nuestras amigas ya los hacen. Entonces, pues, es como common sense, ¿verdad? ¿Qué te gusta a vos? ¿Cómo te gusta que te consientan? A mí me gusta... On a single. Ok, Ana. Keep going. O sea, a mí me gusta, como te digo, son, como te dije antes, cositas chiquitas que me vengan a visitar así de repente, ¿verdad? Ah. Solo estoy viniendo a ver cómo estás, you know. No, a mí me gusta también ir al museo. Ok. O a los museos. Like, me encanta. So, que alguien me lleve a un museo, it's like, y'all are in already, like, that's it. So, ¿podrías decir que un lenguaje, tu lenguaje del amor es pasar tiempo juntos? Yeah, yeah. I mean, eso es importante. Esa es la única forma en que uno se va a conocer. Claro. Pasando tiempo juntos, haciendo cosas diferentes, you know, I mean, vivimos en New Orleans, hay tanto que hacer aquí, you know, cosas diferentes. So, yeah, I mean, pasar tiempo es súper importante. El pasar tiempo es muy importante. ¿Cuál es tu canción favorita? Si sos romántica, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Tienes una ahorita? Can you remember? No, no me acuerdo. Mira, déjame ver. Mira, te voy a decir, yo, a mí me gusta una, pero es viejísima. Ok, so, mi mamá, cuando yo estaba creciendo, mi familia toda escuchaba los Bukis. Oh, my God, sí, los Bukis. Joan Sebastián, Juan Gabriel, Luis Miguel, yo me las sé completamente. Todas, ok. Pero había una, Pedrito Fernández, yo no sé si te acordás. Pedrito Fernández cantó una canción que, como uno ama a una mujer, when you love a woman, pero la escuché en inglés. Enamorada, enamorada, enamorada completamente. Es que hay tantas canciones. I know. Es tan difícil de solo, like, escoger una. I know. Bueno, esa ha sido, like, my old time, pero cuando la escuché en inglés, claro, en español también, porque Pedrito, pues todas andábamos enamoradas de él cuando estaba creciendo. A mí me gusta, ¿sabes qué? Ya que estamos hablando. Ajá. Sleepwalkers. Johnny en Santos. Es una, es instrumental. Ok. Pero es una canción bella. Like, bella. Lo que hiciste con los ojos se nota que bella. Me la tienes que mandar para escucharla. Sí, 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 te vas a enamorar de ella. Gracias por aceptar esto, por estar aquí conmigo. Los piropos. Ok. Hoy ando con piropos. Y esto es lo más gracioso del planeta, porque, bueno, aparte que a mí me encanta andar piropeando, mi hijo me piropea a cada rato. Entonces, él siempre me anda diciendo, el otro día me dijo que si yo era una dona. Y yo le mandí un mensaje y le dije, ¿qué? Mami, ¿sos una dona? Y le digo, ¿qué estás diciendo? Y me dice, porque tienes todas las curvas y los carbohidratos. I'm like, that's right. Give it to me, boy. Mi hijo siempre me pasa enamorando. Hey, pero qué amor mejor que ese. Pero a veces, ¿qué estás diciendo? Sí. Algunos no saben que van a salir con estos muchachos. Ok, so yo voy a decir uno yo y uno no vos. Ok, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El mío, ok, ese en inglés. So, ahí vamos. Dale, pues dale, dale. Are you from Tennessee? Because you're the only ten I see. Yes. Because you're the only ten I see. Eso es lo peor. Te digo que si me gustan de mí, le diría yo, ¿qué? Ok, este, este, este está lo he dicho porque lo he escuchado en inglés. Perdí mi número de teléfono. ¿Me das el tuyo? Like, give me a phone number. That's lame. That's so lame. That's so lame. Otro, me voy a redimir con eso. Ok, en Honduras hay bombones. ¿Vos sabes que es un bombón? Sí, sí, sí. Los bombones, ¿verdad? Que nos comíamos allá. Ok, so, a mí me encantan. Pero es un bombón. Entonces, ¿le puedes decir un bombón a las personas con quien andas? Ok, esto aquí va, aquí va. Se te ha caído el papel que te envuelve bombón. Esa es la verdad. Pero la gente de verdad usa eso. ¿Yo sí? Yes, girl. Esperaste que tenga novio. Gringo, be ready. I'm going to say this in English all day. Dale, 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 dale. Y me dice, I'm no fotógrafa, but I can picture us together. Eso está más o menos. It's a little, it's still lame, though. It's like a fotógrafa. Ok, ok, aquí va. Dale. No te puedes ni dejar de reír. Oh, ese fue el que dije en el Facebook Live. Camina por la sombra. El sol derrite a los bombones. I just have something in los bombones. Recuerda que a un muchacho una vez le regalé un bombón. O sea, un bombón para otro bombón. O he regalado un mango para otro mango. Like, I have done that too. ¿Qué has hecho? Algo pícaro o algo así que has hecho para coquetear con la otra persona? I mean, yeah, I mean, regalar un bombón. ¿Ha regalado bombones? En la escuela, eso es lo que se regalaba, los bombones. En la escuela. Bueno, yo en la escuela no regalé ningún bombón. Para Valentine's Day, para Valentine's Day en high school, tú podías preordenar un bombón. Y es que andabas de novia, vos. Mira, se los mandaba no solo a los varones, pero también a mis amigas. Sweet, yeah. Porque es amistad también. So, no, para serte sincera, tal vez mandé uno. Vale, vale. Ana, te voy a contar lo que me pasó cuando llegué a Estados Unidos en el Día del Amor y la Amistad. Mi primer Día del Amor y la Amistad estaba trabajando. Y yo le compré una tarjeta del Día del Amistad, no del amor, de la amistad. A un muchacho con quien yo trabajaba. Entonces vino Ted, Ted, si me está viendo, I'm so sorry, bro. Y habla español también. So, fui a donde Ted y le di su tarjeta. Ted inmediatamente me agarró y me abrazó. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy casada. Y me dijo, me estás diciendo que yo soy tu valentine. Y le digo, no, Lelo. Es el Día del Amor y la Amistad. So, eso fue mi trauma. Ok. El que aquel me hubiera agarrado porque él quería, pues, celebrar el Día del Amor. Pobre, pobre, pobre. Ana, what do you know about sugar daddies? Ay, sugar daddies. Ok, me dan los heebie-jeebies. Give it to me, give it to me. Heebie-jeebies. Ay, no sé, like, yo no sé cómo la gente puede hacer eso. Espérate, espérate, te voy a leer eso. Aunque en ocasiones es confundido como una forma de prostitución, la práctica de un sugar daddy se basa en pagar por mucho más que solamente sexo. Y que en ocasiones funciona prácticamente como una relación estable. What do you think? Have you had a sugar daddy? Be honest. No, nunca. Is your mom washing? Do you want to make a mask? Sí, están viendo, pero estoy diciendo la verdad. No sé, I mean, yo miro todo eso bien raro. Ok. I mean, I don't judge, ¿verdad? El que le trabaje eso, pues bien, dele para ti. No shame on your game? Right, no shame on your game, keep going. Pero para mí nunca, nunca me ha llamado la atención eso, no sé, está bien raro. Ahora te pregunto eso, how about a sugar mama? No. Porque vos, ¿cuántos años tenés? ¿Te atreves a decir? Yo tengo 36. Ok, yo tengo 35, ya voy para 36. Yeah. ¿Has salido con uno menor que vos que te hagas sentido como sugar mama? Um, he salido con uno menor, pero no como sugar mama. Él pagó todo. God, Jesus. Ok, I think I went out con uno que era sugar mama. So I've been a sugar mama. That is not funny. I've been a sugar mama. I will never, ever, ever do that. Well, me casé con ese game. That was even worse. Oh, wow. No shame on our ex-game. Esto es gracioso. ¿Te sabes tu lenguaje del amor? Yeah, espérate que no sé. Esa veces me confundo. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Ok, el primero es palabras de afirmación. Ejemplo. Ana, qué linda estás. Estás bien flaca. Me encanta tu pelo. Yo creo que esto siempre lo escuchaste a mí, ¿verdad? Yeah, kind of. Yeah, you kind of hear this from me. Ok. Ok, tiempo de calidad. Sí. Ejemplo. Ana, let's go on a date. ¿Quieres ir a comer? Gentile, allá donde me vas a comer. King cake. Sí. Ok, esto es tiempo de calidad. Ok. Regalos. Yo no te he dado nada. Tu amistad es tu me siento. Exactly. Vamos a ser amigas. Sí, that's right. Get it, girl. Actos de servicio. Yes. Actos de servicio es que yo te diga, hey, Ana, tengo tiempo libre. ¿Quieres que pase por ahí, sea, a la escuela? Or, can I pick up, puedo comprar algo para ti. Right? Esos son actos de servicio. Que vaya a tu casa y empiece a barrer. Sí. You know? Or, apapachos. O sea, physical touch. Toque físico, un abrazo. Que sientas que estoy teniendo contacto físico con vos. ¿Cuáles crees que son los suyos? Ok. So, el físico es bueno. Oh, yes, of course. Platinas. Es que, like, una conversación no es igual, a menos que uno esté cara a cara. You know? Sea con quien sea. Ok. Tiene que ser cara a cara. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí los regalos siempre son buenos. Ok. ¿Te gustan los regalos? ¿Te gustan los regalos? I mean, sí, like, a mí me gustan, ¿cómo te digo? Puede ser lo más mínimo. Ok. Porque para mí es el pensamiento lo que cuenta, ¿verdad? Claro, claro. El pensamiento, oigan aquí, ajá. El toque, el, los regalos y, ¿qué más? ¿El tiempo de calidad? Sí, tiempo de calidad. Yo creo que eso también está, you know, at the top. Ok. Bien, bien importante, porque si alguien no tiene tiempo para ti, ¿qué dices eso? Claro, ¿qué dices eso que no está interesado? Podés mandar varones, podés mandar mensajes todo el día, podés mandar voice todo el día, pero al final, al final de tu día, si no apareces, no hiciste nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. A mí, al fin del día, eso es lo único que queremos, yo creo. Claro. You know, alguien, alguien que haga eso. Like, no es ciencia, like, es common sense. Pero, mira, yo no sé dónde está la mente de los varones, pero les voy a decir exactamente. Bueno, es que hay una generación también que intimida, Ana, intimida como que a veces solemos como feministas, like, que nosotras podemos, que no necesitamos a un hombre. No, guys, necesitamos que pasen tiempo con nosotras. Sí. How about, vamos a la, let's go back to basics, vamos a lo básico otra vez, right? Pasar tiempo con nosotras, ser atentos con uno como mujer. Sí. Nosotras no somos los hombres, okay? There goes gay. Nosotras no podemos andar siempre buscándolas a ustedes. Y entiendo que ustedes quieran que a veces nos busquemos, pero come on, guys. Yeah, pero yo soy, yo soy old school. De la vieja escuela. Yeah, yo soy de la vieja escuela. Me too. I'm so freaking old school. A mí no me gusta andar corriendo atrás de nadie. Okay, he buscado más de 50 veces qué es dating. Y todavía no me entra en la cabeza eso de dating. Yeah. Estoy acostumbrada. Estamos en diferentes tiempos también. Yeah. So, like, lo que yo y vos estamos acostumbradas. Ahora, yo no sé, like, la gente de la edad de nosotros, yo creo que ha cambiado completamente. Like, no es lo mismo. No es lo mismo. Da miedo. It is creepy. It is creepy. Okay, muchachos, pórtense bien. Volvamos a, you know, volvamos a nuestra cultura, como nos criaron a pedir. ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, el courting. You know, courting, like, eso, eso, así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Se lo están diciendo una de 35 y una de 36. Vente a comprar flores hoy, que es viernes, que ya recibiste pago. No te vayas a tu casa sin comprar flores y lleváselas a tu novia o esposa. Sí. ¿Ok? Y si has hecho algo malo, por favor, vídile, perdóname. ¿Cómo está? Ahorita, no gasto tiempo. Agarrá de los piropos que estamos diciendo y la vas y la enamoras. Agarrá de esos piropos y anda, 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 anda. Oye, vántela a cenar, algo rico. Algo, sí, es viernes, al cine. Sí. Ay, ¿estás ir a los filmes? ¿Ahora? Bueno, me invitaron a ir al cine. Me invitaron a ir al cine porque ya salió la película Bad Boys for Life. Ok. Y voy a ir a ver Bad Boys for Life. Déjame saber cómo va. Sí, voy a dejarlo saber. Porque yo quería verlo. Así que Ana, una vez más, ¿a qué te dedicas? Trabajo para la oficina de New Orleans Marriage Office. Ok. Yo sé, la gente le tiene miedo a la palabra casamiento, ¿verdad? No sé. No, es que la palabra casamiento es compromiso. Sí. Creo que es una de las cosas más bellas. No hay una mujer que se haya casado que quiera divorciarse. No hay una mujer que empiece una relación, varones, escuchen esto. No hay una mujer que arranque y que empiece una relación con un hombre que quiera terminar con el corazón quebrantado. Ok. Sí. So, siempre nosotros, si estamos con un muchacho, lo que queremos es casarnos y tener estabilidad y seguridad y un hogar. Eso es en realidad lo que andamos buscando. Entonces, si se quieren casar, si quieren tomar este paso, pueden llamar a Ana. Ana, ¿cuál es tu número de teléfono? 504. Ok. 405-6999. 405-6999. Para hablar con Ana, para hacer tu cita para que te puedas casar, puedes sacar la licencia con ella, ¿verdad? La licencia no se saca con nosotros. La licencia la agarra del Vital Records Office en Nueva Orleans. Ok. O del Yenny Building en Elmland. Ok. Lo único que nosotros hacemos es firmarla. Entonces, cuando necesitas la firma de nosotros para poder estar casados. Perfecto. Entonces, tu oficia. Sí. Oficiado. Estoy como el ministro, como, hey, ¿verdad? Exactamente. Estaba de decir eso. Entonces, sos el ministro que casa a las personas y vas ahí, toda guapa a casar. Miramos bastante parejas bonitas. El amor es, 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 es beautiful. Ay, you're so cute. Y, you know, llegan todos felices, todos sonrientes. It's like, I'm happy all day. Oh, that's very sweet. That's very sweet. Bueno, Ana, muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti. Apreverte a esto. Por compartir sobre los piropos, la importancia de los piropos, el romántico, el significado de lo que es el sugar daddy, los lenguajes del amor. O tienes una tarea si tienes hijos, esposa, o simple y sencillamente tus familiares. Quieres saber cómo se sienten amados, cuál es su lenguaje del amor. Y, bueno, pues, gracias. Y ya, ya son las seis y cinco. Ya esto se acabó, finalizó. Muchas gracias por estar en sintonía. Y, pues, bye, bye. Bye.